Nosotros venimos trabajando en estos cuatro años, diría un poco más, en dirección de poner los debates que debilitaban a nuestra organización sindical, ponerlos por fuera, en sentido de fortalecer nuestra herramienta sindical. Veníamos en un contexto en donde tuvimos que afrontar los dos primeros años de marcada crisis económica y los dos siguientes años de marcada crisis, y no solamente económica, sino también sanitaria. En ese sentido era para nosotros clave fortalecer la herramienta sindical y presentarnos hacia las patronales, tanto provincial como nacional, como un colectivo unificado para lograr mayores conquistas. Lo demostramos, logramos resistir la reforma de la ley de jubilaciones, antes de la pandemia, en una marcha que hicimos junto con los compañeros de ATE y de la multisectorial en Paraná, lo demostramos nuevamente cuando la legislatura de la provincia sanciona la ley de emergencia que nosotros caracterizamos de ajuste. Allí implementamos toda una serie de acciones, tanto políticas como gremiales, y hasta recurrimos a la justicia, implementamos 100 horas de radio como estrategia inédita en la provincia y ese proceso fue el que permitió frenar el avance de la ley de emergencia. De hecho, hoy ha caído, ha sido caducada, digamos, en ese escenario. Instalamos ante la ausencia de discusión salarial, el gobierno de la provincia había planteado 15% y a partir de ahí no se movía. Nosotros a principios de año instalamos la carpa docente frente a la casa de gobierno y luego de 45 días de resistencia y de demanda logramos llevar a ese 15, a ese 15 incorporar un 35% más de aumento. Esto fue producto de una lucha que la venimos dando en conjunto y cuando digo de conjunto digo las principales agrupaciones que nutren la vida interna de nuestro sindicato. Y entendemos claramente que esa carpa que fue el espacio común y de convivencia entre las agrupaciones es lo que potencia hoy este proceso de confluencia que lo denominamos Marcha Blanca en donde las agrupaciones históricas de nuestra organización sindical dan un paso hacia adelante, un paso histórico en función de unificarse para afrontar lo que se viene porque lo que se viene en un contexto de avanzada de las políticas neoliberales vienen claramente por la reforma de nuestro estatuto, vienen por instalarnos en el presentismo, vienen por atentar contra el derecho a huelga y vienen también, el presentismo básicamente es la inasistencia, lo que perjudica a la carrera docente y el ascenso de los compañeros y de las compañeras. Bueno, ese es el concepto general que potencia y que nutre nuestro programa de acción política. Gracias. 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 Gracias.